que tengo un tema muy interesante y estoy feliz a ti. A ver, a ti como a mí, seguramente la típica que te tapas el cuello porque si sabes, ya se me van a anotar los añitos. ¿Qué creen? ¡Hay solución! Hay solución y para eso esta mañana está el doctor Krasovsky con nosotros para que nos digas qué hay que hacer en el cuello, Doc. Bueno, pues efectivamente es un tema que lo preguntan muchísimo tanto en la consulta como en redes y por todos lados, es qué podemos hacer con el cuello, qué podemos hacer para rejuvenecer el cuello. Aquí hay varias opciones, por supuesto la número uno es la cirugía, después tenemos la opción de tratamientos que van dentro de la piel como el que vamos a ver hoy y después están los inyectables. Hoy vamos a ver un tratamiento muy sencillo que se hace en una consulta, llegando a la consulta se hace el tratamiento y el paciente regresa a su casa, que es un láser pero interno. El láser va por dentro de la piel y lo que vamos haciendo es retrayendo la piel. Este láser, déjenme platicarles que es diferente a otros tipos de láser, se llama láser azul. ¿Por qué? Porque combina, ustedes saben y si no saben lo van a saber en este momento, que el láser funciona por diferentes longitudes de onda. Dependiendo la longitud de onda es afín a diferentes tejidos o líquidos. Por ejemplo, unos son que tienen mucha atracción a la hemoglobina, que son las células rojas de la sangre, con ese podemos quitar los vasitos, las venitas. Otros son, atraen mucho la melanina, que son con lo que se mancha la piel. Y podemos tratarlo. Pero este combina, este tiene tres tipos diferentes, que son afines a la hemoglobina, a la melanina, que es la de las manchas, y al agua, que es la de los tejidos. El agua está en todos los tejidos. Y depende cómo lo programemos, podemos usar combinaciones de cualquiera de los tres. Y al momento de juntarse las tres fibras, da un color azul. Por eso se llama láser azul. Y qué es lo que hacemos en este caso. El láser actúa en la parte interna de la piel, tiene algo de hemoglobina, tiene melanina y tiene agua. Y actuando sobre estas tres de una forma bioquímica, con la luz, hace que la piel se retraiga. Nos da una retracción en la piel, en la zona donde lo estemos trabajando. Hoy vamos a ver el cuello. No sé, estábamos viendo el video. No sé si lo podemos volver a ver. Pero bueno, el video, cómo es, lo que hacemos es, vemos en dónde necesitamos, que esa es la zona que siempre me marcan más, la parte más posterior del cuello y la parte medial del cuello. Y lo que hacemos es, metemos el láser, se hace una pequeña incisión del tamaño de una aguja. Nada más grande a una incisión. Con una aguja, primero ponemos un puntito de anestesia. Exacto. Un puntito de anestesia. O sea, que no duele. No duele. Y metemos el láser que tenemos aquí, que ahorita se los voy a enseñar. Y el láser es el que va haciendo la función. El láser entra por debajo de la piel, entra muy suave, es muy fácil. Y vean la luz, cómo se ve a través de la piel. El láser está por dentro. Y va haciendo la reacción interna, va haciendo que las células se retraigan, se contraigan, la luz con el número de pulsaciones, vamos obteniendo el resultado que estamos buscando. Es un tratamiento que hacemos en 20 minutos. Es verdaderamente sencillo. Ahora, Doc, ¿cuánto dura el cuello así divino estiradito? Es una muy buena pregunta. Aquí se recomienda hacer tres sesiones. Hacer una sesión cada dos meses. O sea, en seis meses tienes las tres sesiones, pero desde la primera van a ver el resultado. Ok, este es el aparato. Déjenme enseñarles, este es el aparato. ¿Con lente y toda la cosa? Es un láser, y con el láser hay que cuidar mucho los ojitos. Así que pongas estos lentes, pongas estos lentes, por favor. Ah, ok. Ahí están los lentes puestos. Pongan mucha atención. Aquí vamos a poner donde lo quiero, y lo voy a poner en la cara que queremos apretar la cara. Lo preparamos, y les voy a enseñar aquí, ya tenemos listo el láser, y les voy a enseñar cómo funciona. El láser sale de color azul, no hay nadie cerca aquí, y pinta en azul, y aquí estoy viendo jabón, que es con grasa. ¿Sí ves? Se ve increíble, ¿no? Ve el color. Ok. ¿Sí lo ves perfecto? Yo lo veo como de colorcito verde. Exacto, si lo ven, van a ver cómo se ve de color azul. Los que nos están viendo, se ve el color azul. Si cambio el color, si lo cambio, por ejemplo, ahora lo voy a poner, que es otra pregunta, en liposucción de papada. Si lo pongo en liposucción de papada, van a ver que el color cambia completamente. Oye, Doc. Ahí se ve blanco. Se ve más blanco cuando toca, y es un jabón, y lo va derritiendo. Y ya siendo golosa, golosa, ¿en qué partes del cuerpo nos podremos hacer este procedimiento? Mira, ¿sí ves cómo está funcionando el láser? Ve, ve, ve. ¿Sí ves? Sí, sí, ve, Doc. ¿Qué tal? ¿De qué color ves? Ay, Paulina. A ver. Qué mala onda, doctor. Esos lentes. Paulina sí miente por convivir. Se fija, miente por convivir. Esos lentes son los que le ponemos al paciente. Son de plomo y no ven nada. No ven absolutamente nada. Pero yo en segura, señor doctor. Pero qué tal, ¿no? Mira, quítate eso. ¿Qué más voy a quitar? Quítate eso. Qué mala onda. Ponte eso. Ahí estamos, nos vamos. Oye, no me vayan a correr, yo sí, hombre, se ve impresionante. Te voy a tomar estos, pero tú volteate para allá, por favor, tú no veas. Es un brindito. Ahora es para que pueda ver también ella. Ok, a ver. Y vean, ve. Ok, blanco. Ok, blanco, lo estás viendo con los lentes. Ahora sí lo veo. Si lo vemos sin lentes, ven que el láser se ve completamente azul. Y va actuando en el agua, actúa en la grasa y actúa sobre todo en la piel para lograr la retracción de la piel. Ya, buenazo. Así es como funciona el láser. Antes los lásers eran gigantescos, los han ido haciendo cada vez más pequeños, pero con muchísimas más funciones. Ahora, aquí lo importante es que la piel, se logra retraer la piel desde la primera sesión. Entonces, es un tratamiento que no duele. El resultado es muy noble. Vean más o menos las fotos. No da el resultado de una cirugía, pero bastante aceptables los resultados, como lo podemos ver. Oye, doc, no deja moretones. Al día siguiente te puedes ir a trabajar. En ese día puedes regresar. No pasa absolutamente nada. Puedes regresar a trabajar. Sí, como atrae a la hemoglobina, en ocasiones pudiera haber alguna pequeña lesión de un vasito y pudiera haber un moretón. ¿Y nos podemos exponer al sol, mi doc? Sin problema, porque es interno. No se recomienda nunca exponerse al sol, pero esto como es interno no tiene mayor tema. Pero lo más importante, recuerden que lo importante no es una máquina, son las manos que lo manejan. Porque estamos en cuello, hay vasos muy importantes, hay que cuidar mucho todos los detalles, solamente por un médico, un profesional, dejen que le hagan estos tratamientos. Eso es lo más importante. Pues ahora sí voy a ir contigo, Doc, y ya la última pregunta, rapidísimo. Neta, ¿lo puedes hacer en el abdomen? Se puede hacer en el abdomen, en rodillas, en brazos, en abdomen, en espalda, se puede hacer en diferentes zonas. Y en escote, muy buenos resultados. Ok, mañana que tienes que hacer. Gracias, Doc. Perfecto, buenísimo, ahorita lo platicamos. Feliz día de gracias a todos. Happy Thanksgiving a toda la gente de Estados Unidos que nos ve en México y en todos lados. Se ven muy guapos todos, por cierto.